Cuando se habla de la purificación del templo, seguramente la imagen que viene a nuestra memoria es la de Cristo posiblemente con un látigo sacando a los animales que habían hecho de ese templo una especie de mercado. Es la escena que aparece en el Evangelio de hoy. Cristo que expulsa a los vendedores del templo. Pero no se nos debe olvidar lo que sigue en el pasaje de hoy, porque yo creo que trae una enseñanza muy bonita para nosotros. Mira, resulta que Cristo saca a los vendedores. Es decir, acaba con ese negocio. Pero Cristo, después, en los días que siguen, de hecho el Evangelio nos dice todos los días, enseñaba en el templo. O sea que la purificación del templo no es simplemente ese momento perfectamente válido. Claro que sí. No es solamente ese momento, llamémoslo de santa ira, porque hay una ira santa, que es esta lucha por la causa de Dios. La purificación del templo es, sí, el momento, el momento fuerte, el momento de sacar lo que estorba, de sacar lo que ensucia, de sacar lo que profana. Ese es un momento. Pero luego, ¿qué hay que hacer con el templo? Cristo nos lo muestra. Hay que enseñar. Hay que reemplazar esas monedas por santas predicaciones. Hay que reemplazar esos animales por el sacrificio de nuestras voluntades. Hay que reemplazar ese negocio terreno por el único negocio celestial que vale la pena. Y este es perderlo todo por Dios, para ganar todo en Dios. Entonces, si queremos hacer la auténtica purificación, no es simplemente la denuncia, la ira, el acto de arrojar del templo lo que sobra. Sí, hay que sacar lo que sobra, lo que ensucia y lo que profana. Pero también hay que traer lo que instruye, lo que edifica, lo que santifica. Esa es la completa purificación del templo. Dicho en un lenguaje más sencillo, hay que sacar la basura, pero hay que traer la verdad y la luz. Hay que traer la bondad, la compasión y la santidad. Esto vale para el templo, pero como San Pablo nos enseñó que nosotros también somos templos, templos, templos del Espíritu Santo, también tenemos que aplicar a nuestra propia vida esto. ¿Y cómo lo aplicamos? Pues lo aplicamos siguiendo este procedimiento. Hay que sacar de nuestra vida. Santa Catalina de Siena decía hay que vomitar el veneno. Y se vomita por la boca. Ciertamente el vómito es por la boca. Me perdonan que es muy gráfico esto. Se vomita sobre todo en el sacramento de la confesión. Así se saca la basura. Y después de sacar esa basura, después de sacarla, que el estómago quede vacío de veneno y que ahora empiece a llenarse. Que ahora ese estómago empiece a llenarse del pan de Dios, de la palabra de Dios, de la instrucción de Dios. Hay personas que asisten a un retiro espiritual y cumplen con la primera parte. ¡Sacaron basura! Pero luego se les olvida que falta la instrucción. ¿Y la instrucción cómo dijo el texto? A ver, ¿cómo fue que dijo? ¿Cómo fue que dijo? Todos los días. Todos los días la instrucción de Dios. Por eso yo felicito a las personas que siguen estas predicaciones en internet o por otros medios. Sean de este servidor o de otra persona que en el nombre de Cristo les pueda hacer bien según la fe de la Santa Iglesia Católica. Lo importante aquí no es el instrumento al que Dios quiera utilizar. Lo importante es que tú, día por día, estés cultivando esa instrucción porque esa es la verdadera purificación del templo. Y esa es la verdadera renovación de tu vida.